Hola amigos de la EUDE, en este nuevo relato olvidado de la historia vamos a hablar de una de las gestas memorables que tiene nuestra historia para congraciarnos con lo que fue la defensa de la soberanía territorial. Vamos a hablar de Lucio Nicacio Mancilla y el combate en la Vuelta de Obligado. Para ponernos en la historia recordemos que en 1845 era la segunda gobernación que hacía Juan Manuel de Rosas de la provincia de Buenos Aires, encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina y que tanto Gran Bretaña como Francia intentaban vulnerar todas las trabas que estaba poniendo Rosas para defender la producción nacional de lo que querían hacer estas potencias extranjeras. Además, las mismas querían lograr llegar al Paraguay y al sur de Brasil para obtener los recursos que de allí podían llegar a negociar. En este intento lo que ellas querían hacer era ambas potencias, estoy hablando de Gran Bretaña y Francia, lograr una incipiente enemistad que había entre la Argentina y la banda oriental, apoyada esta por los franceses, para lograr la independencia de las provincias de Corrientes, entre ríos y misiones, formando la República de la Mesopotamia, de manera tal de que el río Paraná dividiera dos repúblicas diferentes y fuera declarado de navegación internacional. Además, también se oponían a que Rosas, que había creado una banca nacional para evitar de la banca extranjera, pudiera enfrentar a los desafíos que hacían estas o que trataban de imponerme. Muy bien, en esa época se había descubierto una nueva forma de navegación que eran los buques a vapor, con lo cual los buques de esa época no necesitaban tanto del viento para navegar, con lo cual les permitía navegar en los ríos interiores sin la necesidad de depender del viento. Aprovechando esto, ambas marinas habían logrado formar una flota para afectar o lograr navegar por todo lo que era el río Paraná. Rosas, consciente de que iban a tratar de franquear este río para llegar, como ya lo había dicho, hasta el Paraguay, le ordena a Lucio Mancilla, el padre de Lucio B. Mancilla, quien después va a ser muy conocido por su incursión a los indios ranqueles, para que produzca una defensa en donde lo crea conveniente para impedir la libre navegación del río Paraná. A partir de ese momento, Mancilla busca el lugar y lo encuentra en un recodo del Paraná, al norte de la ciudad de San Pedro, llamado La Vuelta de Obligado. En ese lugar, el río tiene 700 metros y determina que, si bien va a ser difícil detener totalmente a la flota que venía, Mancilla, por lo menos le iba a demorar, ocasionándole grandes bajas en los buques mercantes que iban detrás de los buques de guerra y obligándolos a realizar un acuerdo diplomático para impedir que esa libre navegación fuera perjudicial para la República Argentina. Mancilla, una vez que determina el lugar, coloca en la zona de los 700 metros 24 pontones con tres cadenas, tres gruesas cadenas sujetadas en dos lados para que impidieran la navegación. Y a su vez, refuerza esto con cuatro baterías en la margen oeste del río Paraná para bombardear a todas las naves que fueran detenidas. Las baterías de sur a norte, la primera la llamaron la batería restaurador Rosas, a órdenes de Álvaro Alsogaray, la segunda la llamaron General Brown, a órdenes del hijo del almirante Brown, el teniente de Marina Eduardo Brown. Las dos siguientes, al norte de donde estaban las cadenas, llamada una General Mancilla, a órdenes del teniente Palacio, y la última, la más al norte de todas, llamada Manuelita, estaba a órdenes del teniente Coronel Torno. Aparte, en el río, para evitar que la flota británica estuviera o tuviera la posibilidad de llegar a las cadenas y cordarla, había colocado un bergantín llamado El Republicano y dos cañoneras, prácticamente llamadas El Restaurador, y lagos para demorar y perjudicar todo el acceso de las tropas, de los buques británicos y franceses, hacia las cadenas. La potencialidad, para que tengamos una idea, las flotas que se iban a enfrentar eran prácticamente 22 buques de guerra y 92 detrás buques mercantes, que iban siguiendo una vez que los buques de guerra anglo-franceses rompieran la cadena. Tenían un total de 418 cañones contra los escasos 60 que le presentaba Lucio Mancilla. Muy bien, el día 20 de noviembre, con todo listo para enfrentarse, Mancilla, al amanecer, arenga a las tropas, y me voy a permitir leerles lo que les dijo a las tropas directamente. Mancilla les dijo, Ved los camaradas, allí los tenéis. Considerad el tamaño del insulto que vienen haciendo a la soberanía de nuestra patria al navegar las aguas de un río que corre por el territorio de nuestra república sin más título que la fuerza con que se creen poderosos. Pero se engañan esos miserables. Aquí no lo serán. Trémole el pabellón azul y blanco y muramos todos antes que verlo bajar de donde flaméan. A partir de ese momento, se entonaron las estrofas del himno nacional y al terminar esas estrofas comenzó el cañoneo de las baterías que estaban en la margen oeste del río Paraná sobre los buques enemigos. El primero en disparar fue un vapor inglés a órdenes de Charles Fotham que no llegó a ser la efectividad que buscaba. Más cuando se juntó toda la flota, se reunieron todos ellos y a partir de las 10 de la mañana utilizando unos cohetes llamados Kongre lograron empezar a disminuir el potencial de las baterías patriotas. El Bergantín Restaurador que estaba defendiendo las cadenas por sus propios integrantes fue hundido cuando ya estaba acercado. El combate comenzó a tomar una progresión y prácticamente al fin del día estaban derrotados directamente por la potencialidad. Cruzaron el obstáculo puesto por las cadenas, las rompieron y siguieron su avance hacia el norte. No obstante ello, en esa lucha que fue muy dura Mancilla obviamente resulta gravemente herido pues las tropas británicas que estaban en los buques desembarcan y combaten en el terreno en contra de los prácticamente dos mil hombres de caballería que había órdenes del jefe de Patricio que estaba en ese lugar. Pero sin lograr tener el éxito esperado las tropas patriotas se ven sobrepasadas tanto por los buques como por las tropas que habían desembarcado y siguen su derrotero hacia el norte navegando por el río Paraná. Del combate resultan prácticamente 250 argentinos muertos y tan solo 50 tropas enemigas muertas. Más allá de la derrota táctica debemos congeniar que se logró un éxito diplomático pues las dos potencias después tuvieron que negociar porque reconocieron que los ríos eran un derecho de la República Argentina para lograr que estos siguieran hacia adelante. En el año 1847 se logra el Tratado Arana-Southern con los británicos y un año siguiente el Tratado Arana-Lepreder que produce el hecho de reconocer por ambas potencias la necesidad de negociar con la República Argentina. Tanto así que los años posteriores hacen que se recuerde este hecho y que se conmemore el día de la soberanía nacional. Señores, un hecho más a recordar un relato olvidado de la historia que nos debe sentir orgullosos de cómo nuestros predecesores supieron defender la soberanía territorial. Gracias por su presencia y los espero en el próximo relato olvidado de la historia. ¡Gracias!